... ... ... nosotros somos los primeros que nos göba en la acción garantizándolos de la vida sin cargar nosotros los medios para combatirla a ellos porque nosotros estamos aquí precisando medios pacíficos como si yo disparo algo contra ellos una bomba de primero ¿con qué no van a responder ellos? ¿Cómo responden ustedes como policías nacionales? al frente de ustedes que nos maten a nosotros primero como nos colocamos ahí al frente de ustedes ¿Cómo vamos a hacer cuando ellos están disparando compañeros y nosotros estamos que son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar nosotros no estamos aquí estamos aquí para garantizarle la vida esos mismos grupos que llegaron aquí que ustedes mismos todo el mundo afirmó pudieron haber matado al propio comandante general de la policía nacional bolivariana miren que país estamos ¿quién gobierna aquí? ¿quién manda aquí? ¿quién gobierna aquí?